El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo y FECRO, a través de su departamento de planeación, dio a conocer la licitación pública nacional para las empresas que estén interesadas en participar en equipamientos del nivel básico en varias localidades y municipios del estado. Son cinco los procedimientos pertenecientes a esta licitación pública para la compra de equipamiento, que comprenden desde sillas y mesas para maestros y alumnos hasta aulas móviles tipo caseta. El total del equipamiento que se adquirirá es de 115 sillas y 59 mesas para maestros, 2.646 sillas de paleta, 105 mesas y 210 sillas para jardín de niños, 159 sillas apilables y 89 sillas de paleta zurda. Además, dentro de los procedimientos también se contemplan 61 cestos metálicos, 6 pizarrones, 24 ventiladores y 24 luminarias, así como 5 módulos de aulas móvil tipo caseta. Los recursos para la adquisición de este equipamiento provienen del Fondo de Aportación Múltiples que maneja el gobierno del estado, por lo que IFECRO puso a disposición de los interesados la convocatoria pertinente. Por su parte, la Oficialía Mayor del estado también lanzó la licitación para la compra de mochilas y paquetes escolares. En total serán 174.893 mochilas para grados básicos, medio y superior, así como 173.703 paquetes de útiles escolares, estos últimos solo para el nivel primaria.